buenas tardes vamos a hacer un pequeño vídeo de demostración de esta lab es una sony bio con procesador corey 5 esta lab el problema que tuvo fue que la apachurraron o se les cayó no sé qué les pasaría entonces esta lab teniendo la abierta abierta la mother la tapa se le quita yo tuve trabajando la mother todo un día completo y no se apaga jala bien el problema es cuando se cierra cuando la cierras entonces ya no quiere prender o se apaga por eso está le puse este desarmador para que no se apague para que no se cierre el display está bien el teclado está bien nada más le falta el donde enchufa el clip donde se conecta está roto en la patita de plástico pero trabaja bien el teclado la moda trabaja bien el display trabaja bien tiene que un pequeño rayoncito pero eso no afecta nada a su y como se ve la cámara de función no saben si todo el wifi le funciona todo funciona bien no más tiene ese problema entonces la verdad yo no tengo tiempo para estarla revisando porque si estoy un poco cargado de trabajo y tengo muchos muchos lápiz cpu que tengo guardados entonces si ya necesito empezar a sacar algunos entonces pues le voy a hacer este vídeo a germán que me preguntaba varias cosas pero es más fácil enseñarle en un pequeño vídeo vamos a prenderlo yo creo que todo guardo 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 carga de la última vez que la que la utilice porque la pila si le dura duraba más de una hora todavía entonces ahí se puede ver como como prende y ahí está ahí se puede ver el display que está en muy buen estado se ve bien como prende o sea ahí se ve como prende no tiene ningún problema si da algún parpadeo es por la cámara porque aquí como se puede ver pues aquí está intacto aquí no hace nada está está muy bien entonces pues sí como se puede ver así es esto entonces el de aquí el popstash el popstash trabaja bien si yo hasta le veo le encargué el programa ese día que la tuve todo el día todo el día abierta y no dio problemas wifi está conectado y está internet nos metemos a un vídeo debe de dar debe de entrar sin problemas el vídeo pero entonces el problema es cuando se cierra de acá ahí es el problema vamos entramos a un vídeo rápido para poner cualquier canción y vean que las bocinas todo le funciona no está cargando pues como luego te luego de que dejo uno de de utilizarlas pues cuando uno las cuando los vuelves a utilizar pues se dilatan en actualizar en algo entonces por eso es que está está un poquito más lenta pero no así entonces ahí se puede ver el vídeo las bocinas se pueden ver cómo se oyen bien entonces este vídeo es para Germán ahorita se lo voy a mandar para que la cheque y eso sería todo si la cerramos de aquí entonces sí se apaga no hay problema entonces pues ya eso sería todo vamos a vamos a salirnos y a apagarla ahí empieza a apagar entonces eso sería todo gracias